El Pleno del Congreso aprobó este jueves el retorno a la bicameralidad parlamentaria que forma parte de las reformas planteadas por el Ejecutivo y que tendrá vigencia a partir del 2021. El dictamen que modifica el 61 artículos de la Constitución fue aprobado por 91 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Han votado a favor 91 señores congresistas, 16 en contra, una abstención. En consecuencia ha sido aprobada la reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad en la estructura del Congreso de la República. De acuerdo a la autógrafa de ley del Congreso, cambiará de nombre y será llamado Parlamento Nacional y estará constituido por 130 diputados y 50 senadores. Asimismo establece como requisito para ser elegido senador, haber cumplido 35 años de edad y para diputado 25 años. Con la aprobación de la representación nacional, el dispositivo legal queda listo para ser sometido al referéndum este mes de diciembre, junto con la reforma del CNM y el financiamiento de los partidos políticos. La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, destacó el esfuerzo de todos los grupos políticos para llegar a un consenso en la mayoría de los artículos modificados. En la votación estuvo presente el jefe del gabinete ministerial César Villanueva, el ministro de Justicia Vicente Ceballos, quienes fueron citados con carácter de urgencia por el Pleno del Congreso. Cabe mencionar que la última decisión la tendrá el pueblo vía referéndum.